Bueno, ante todo, más que agradecido a todos los que hicieron posible este evento. Quiero despedirme, quiero decirles gracias a todos los vecinos, gracias por escucharnos, sé que no tuvimos muchos espacios como para que nos escuchen, estoy agradecido realmente, no por mí, sino por todo el equipo que está haciendo un esfuerzo enorme para llevar adelante esta campaña y poder llegar a las elecciones del 2022. Quiero terminar con algo que para muchos no lo saben, pero les quiero decir, nosotros somos liberales, y quiero tomarme estos segundos para decirles que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, ante un marco de igualdad, ante la ley. Son las mejores ideas posibles para convivir en un Estado democrático. Muchas gracias, 40 años de democracia y se merece un gran aplauso eso. Muy bien, muchas gracias. Este 22 de octubre te pido con total humildad una oportunidad para poder trabajar y gestionar las oportunidades de la comunidad. Demostramos que tenemos capacidad de escuchar, de planificar junto a la comunidad, de gestionar y de hacer. No venimos a terminar con nadie, no nos dedicamos a eso. Queremos en cambio una ciudad unida donde se resuelvan problemas y se construya un futuro, un suipacha que sea sinónimo de oportunidades, una infancia feliz, una adolescencia cuidada, donde podamos poder estudiar, formarnos y trabajar, poder tener recreación, poder tener salud y una vivienda. Queremos construir en suipacha y Riva la posibilidad de vivir bien. Por eso te pido que este domingo 22 nos acompañen con su voto. Tenemos un método que es nuestro principal compromiso, escuchar, planificar, gestionar y hacer. Muchas gracias. El próximo domingo 22 de octubre tenemos la oportunidad de utilizar el voto que es nuestra arma democrática para poder cambiar los destinos. Los destinos de un país que está destrozado, los destinos de una provincia que también va en ese camino. Terminar con una propuesta de gobierno que no significa terminar con personas, terminar con un estilo que no nos conduce a nada y que nos está hundiendo de la mano de los errores económicos y de las corrupciones que cada día estamos notando cada vez más. Y acá en suipacha demostrarles a ustedes con hechos que somos capaces de hacer en los próximos 4 años. Ustedes saben quiénes somos, saben cómo lo hacemos, de la dedicación y la responsabilidad que ponemos en cada paso que damos, con acontecimientos nunca vistos en suipacha, con promesas que estamos cumpliendo y con la certeza de que de la mano del respeto, la dedicación y la responsabilidad, vamos a poder seguir conduciendo este suipacha que tanto queremos. Muchas gracias. 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 Gracias.